qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal príncipe pero culto mi gente pues antes de empezar con este ritual pues tengo que darles muchísimas gracias a todas estas personitas que me estuvieron mandando muchísimos mensajes preguntándome cómo seguía de salud pues ya les digo que ya estoy muchísimo mejor ya estamos otra vez aquí echándole ganas haciéndole sus vídeos para todos ustedes saben que lo hago con mucho amor con mucha fe y con mucho cariño para todos ustedes ok pues mi gente en esta ocasión vamos a hacer un ritual va a ser un amarre ok va a ser un amarre y también nos sirve para dominar a esta persona ok pero con qué lo vamos a hacer lo vamos a hacer pidiéndole a la santísima muerte que nos ayude a hacer este amarre hacer este este amarre fuerte este amarre con dominación para esta personita ok es este ritual muchísimo muy muy fuerte muy poderoso y aparte pues con la ayuda de la santísima muerte que nos va a ayudar a hacer este este amarre fuerte para esta persona tienes que estar bien seguro bien segura de que quieres hacerlo con esta persona ok porque esta persona va a quedar amarrada anclada a ti por siempre ok no se va a ir de tu lado sale entonces tienes que estar bien seguro bien segura de que quieres hacerlo ok tú eres responsable si lo quieres hacer o no ok recuerda que todos estos vídeos que yo les hago a todos ustedes son informativos solamente ya ustedes son los que deciden si se lo hacen a fulano a sultano a mengano ustedes son los que deciden ok este ritual se puede hacer también para cualquier persona de cualquier sexo no importa ok se los digo porque después me van a mandar mensajitos preguntándome que si se puede hacer para una persona del mismo sexo claro que si se puede ok este ritual yo les aconsejo que lo hagan un martes o un viernes pero de las ocho de la noche a las tres de la mañana en ese lapso de tiempo antes no y después no ok tiene que ser un martes o un viernes de las ocho de la noche hasta las tres de la mañana en ese lapso puedes hacerlo después de las tres no puedes hacerlo antes de las ocho de la noche no se puede hacer y se tiene que hacer un martes o un viernes también se los explico porque me van a mandar mensajitos diciendo lo puede hacer tal día lo puede hacer por este día no tiene que ser martes o viernes ok lo que vamos a necesitar para esto lo primero es que tengan unas estampitas yo tengo aquí unas y ya les he mostrado en nuestros otros vídeos estas yo las cargo conmigo todo el tiempo ok discúlpenme que hablo un poquito así porque todavía estoy recuperando me ok y yo tengo que hacerle sus vídeos y aparte después de que tengan las estampitas la que ustedes decidan la estampita que ustedes decidan de la niña blanca de la santísima muerte la que ustedes decidan ok y vamos a ocupar tres velas blancas ok estas tres velas blancas son las que vamos a ponérselas a ella para que para sellar este 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 ritual que estamos haciendo para cerrar este amarre ok este amarre va a ser con la santísima muerte ok y aparte vamos a necesitar una vela necesitar una vela roja lo que tengo un pedacito nada más ustedes van a necesitar una vela completa ok una vela así larga pero que sea roja no blanca tiene que ser roja porque ya tenemos tres velas que son para la santísima muerte ok necesitamos una porque va a ser para el amor ok y aparte vamos a necesitar dos fotografías eso es muy importante la fotografía tuya y la fotografía de la persona que vas a amarrar a ti si no tiene las fotografías y aparte necesitamos el nombre completo y fecha de nacimiento de esta persona si no lo tienes desde ahorita te digo no puedes hacer el ritual para que no me mandes mensajitos preguntándome yo nada más tengo el puro apellido no tengo foto no tengo nombre pues lógicamente no puedes hacerlo ok no se puede hacer como les he dicho en los vídeos que les hago si no tienes la información completa de las de las personas no lo hagas no se puede hacer así de simple sale tienes que tener las las fotografías la de esta persona su nombre y su fecha de nacimiento y la tuya ok y vamos a ocupar un marcador rojo un marcador rojo y un palillo de dientes de madera no puede ser otra cosa tiene que ser palillo de dientes y un marcador o lapiceros rojo no puedes cambiarlo y aparte vamos a ocupar un poquito de miel de abeja ok miel de abeja ustedes van a conseguir 100% miel de abeja ok para este ritual no pueden cambiar nada de lo que yo les estoy diciendo aquí ok y al último vamos a necesitar una bolsita o saco o como ustedes le digan rojo como este que tengo aquí ok esto es lo que vamos a necesitar para este ritual ok lo primero que vamos a hacer voy a mover esto para acá lo primero que vamos a hacer es que vamos a aprender las tres velas blancas que estas estas tres velas blancas se la estamos dedicando a la santísima muerte porque este ritual va a ser por su nombre ok para que nos ayude para que nos cumpla el deseo lo que estamos pidiendo de este amarre y de esta persona vamos a aprender las tres velas blancas ok ya que están prendidas vamos a poner las dos fotografías vamos a poner una aquí y la otra aquí ok para que empiecen a agarrar la energía y mientras con el palillo y la vela roja de la mecha hacia abajo ustedes van a poner mucho amor una vez demasiado amor locos de amor esas tres frases las van a poner en la vela de arriba hacia abajo con el palillo de dientes ya que lo pusieron ya que está lista su vela que le pusieron los nombres las de los nombres perdón los las frases que les dije van a aprenderla con su mano izquierda es una dos la tercera con su mano izquierda la van a aprender y la van a poner aquí ok y después de esto vamos a agarrar las fotografías de estas de esta persona y el marcador voy a poner está aquí esta fotografía la que está del lado izquierdo tiene que estar la foto de esta persona que van a amarrar con ustedes ok se van a dar vuelta y en la parte de atrás van a poner su nombre completo y su fecha de nacimiento y su fecha de nacimiento ok de esta persona a la que ustedes van a amarrar esta foto que está del lado derecho es la de ustedes la van a voltear también y van a poner el nombre de ustedes completo y su fecha de nacimiento ok y si se saben el signo zodiacal de esta persona lo ponen abajo de su fecha de nacimiento y ponen el de ustedes si no se lo saben el signo zodiacal no lo pongan nomás pongan el nombre completo y fecha de nacimiento el nombre completo de ustedes y su fecha de nacimiento ok ya que tienen los nombres que están listas las fotografías ok lo que vamos a hacer es de que vamos agarrar poquita nivel poquita nivel en la foto de nosotros poquita nada más ya que está de esta manera así ustedes si eres derecho lo vas a hacer con este dedo si eres izquierdo lo vas a hacer con este ok vas a regarla vas a regarla en todo tu nombre y después la que te sobre tu dedo lo vas a poner aquí lo vas a hacer así en una cruz tranquilos concentrados en lo que están haciendo ponen así y una cruz ok ya que está lista lo que van a hacer después de esto vamos a agarrar vamos a agarrar con la vela que tiene las tres frases del amor las vamos a poner aquí así vamos a poner en tu fotografía y en la fotografía de la otra persona así de esta manera así de esta manera que se tape su nombre su foto perdón que se tape su rostro ok y el de ustedes ya que le pusimos con la vela del amor ahora vamos a sellar esto con la vela de la santísima muerte ok vamos a agarrar la vela que está en el medio con su mano derecha si eres derecho vas a agarrarla aquí si eres izquierdo la vas a agarrar aquí ok vas a ponerle a la tuya y después a la de esta persona y enseguida ustedes la foto de esta persona la van a poner encima de la de ustedes pero de cara con cara así así que queden sellados van a quedar amarrados de esta manera así van a quedar así bien sellados con que con la vela del amor y con la vela sellando este este amarre con la santísima muerte esta persona no se va a despegar de ustedes no se va a despegar de ustedes por eso tienen que estar bien seguros o bien seguras de que quieren hacer este ritual ok después de que esté de esta manera lo que van a hacer van a ponerlo aquí en la parte de abajo así voy a quitar este poquito de cera esta foto perdón esta vela la voy a poner en vez de ponerla aquí yo la voy a poner aquí en medio este va a quedar en medio ok y vamos a mover nuestras velas 1 2 y 3 vamos a ponerlas así ok tiene que quedar de esta manera tiene que quedar así ok y si ustedes pueden poner la estampita que ustedes tengan más cerquita que esté cerca muchísimo mejor pero si no está bien ok pero recuerden que si que para empezar todo este ritual si o si tienen que tener una una estampita de la santísima este cualquier cosa que sea de ella ok ya que está de esta manera lo que vas a hacer que vas a poner tus manos en medio vas a frotar tus manos aquí y las vas a poner así no vas a meterlas así vas a poner toda tu energía toda tu fuerza y vas a decir esto santísima muerte te pido de todo corazón que fulano o fulana de tal dicen el nombre de esta persona quede amarrado a mí quede amarrado a mí que no tenga calma donde ande que no pueda dormir que no pueda estar tranquilo o tranquila si no es estando conmigo a mi lado santísima muerte te pido que fulano de tal quede amarrado a mí desde este momento y que quede locamente enamorado dando mi amor santísima muerte te lo pido ayúdame a cumplir este deseo gracias 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 así será amén y cuando terminen de decir eso van a dejar que todas las velas se terminen cuando las velas se terminen ya las velas hicieron su trabajo estas fotografías las van a levantar o las van a mover de donde las tenían lo van a meter adentro de el sobrecito que van a hacer con esto esto lo van a poner abajo de su cama ok está la base y el colchón pero que esté en su cabecera esto esto les va a ayudar muchísimo esto no se puede tirar ok esto no se puede tirar esto no se puede siempre lo van a tener que tener ahí ok esto les va a ayudar a que esta persona esté amarrada a ustedes a que esta persona esté donde esté ok si va a estar recordándolos va a estar pensando en ustedes recuerden que yo les dije que este ritual también nos iba a servir como dominar o sea un también nos sirve de dominación de esta persona por eso en la oración ahí se dice donde esté con quien esté tiene que regresar a mí ok entonces tienen que decir esa oración la pueden decir tres veces ok la terminan la vuelven a decir la vuelven a decir tres veces nada más y dejan que las velas se terminen ya después levantan la fotografía todo esto que sobra ya lo pueden tirar a la basura ya hizo su trabajo y van a guardar su foto de ustedes y la de esta persona como están aquí sellados sellados y amarrados y sellados y fuerte por 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 la santísima muerte que selló el ritual así es que háganlo con mucha fe crean en lo que están haciendo y tienen que estar bien conscientes con qué persona lo van a hacer porque esta persona va a quedar amarrados a ustedes por siempre ok mi gente pues voy a mover esta para acá un poquitito y mi gente pues no dejes de de suscribirte a mi canal príncipe lo oculto compartir darle like prende la campanita recuerda que aquí está mi número de whatsapp es solamente para consultas y trabajos personalizados mi gente ok y pues mi gente síganse suscribiendo sigan viendo los videos compartiendo saben que eso es lo que a mí me ayuda para seguir creciendo para seguir este que los videos sigan viéndolos muchísimas más personas ok hay que compartir hay que las personas vean los videos para que también se ayuden ellos mismos en sus casas ese es el propósito de ayudarles con lo que más puedo para que todos ustedes también se ayuden en sus casas arreglar sus problemas pues mi gente aquí se los dejo háganlo con mucha fe con mucho amor y háganlo teniendo su santísima muerte que les va a ayudar muchísimo pues mi gente muchísimas gracias los veo en otro video